Y bueno, bueno, bueno amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano. Y es que en esta ocasión, amigos, hablaremos sobre Brian Roches, futbolista que es el único legionario que estará mañana para enfrentar a Ecuador. Va a ser el único legionario que va a estar, pues, en este partido, ya que, pues, los demás legionarios tuvieron que no estar en la selección por diferentes motivos, además de que, pues, no es fecha FIFA. Por lo tanto, por esa misma razón, los equipos no prestaron a los jugadores para estos partidos que tendrá Honduras ante Ecuador. ¿Y por qué Ecuador? Me van a preguntar mucho. ¿Por qué Ecuador si va a jugar con sus jugadores importantes que juegan en Europa? Que no sé qué. El detalle es que ellos tienen el permiso porque se viene la Copa América. Entonces, tienen el permiso obligatorio a pesar de que no sea fecha FIFA. ¿Me entienden? Entonces, ellos sí tienen un permiso. En el caso de la selección Catracha, no tiene un permiso. Ya que Honduras no se tiene que estar preparando con nadie porque no va a participar en ningún torneo. Ese es el detalle, ya que sus partidos preparativos para el partido contra las eliminatorias era antes de las eliminatorias que tuvo los partidos contra Cuba, contra Bermudas. Si Honduras se quería preparar, era antes. Pero ustedes saben de que se vio la oportunidad de enfrentar a una selección como Ecuador. Y, pues, ustedes saben que Renaldo Rueda no pudo rechazarla, ya que, pues, enfrentar a este tipo de selecciones no es de todos los tiempos. Y, además, que te dejan muchos aprendizajes. Entonces, Brian Roches es el único legionario que estará en el partido de mañana contra Ecuador. Y muchos me han dicho, Giovanni, ¿por qué Roches sí se quedó? ¿Por qué Roches sí va a estar en el partido de mañana? Porque Palma, Choco, Davey, David Ruiz, Kervin Arreaga y José Rosales no van a estar. Entonces, primero que todo, quiero aclarar el tema de los de la MLS. Los de la MLS, amigos, hay que destacar de que ellos están en competencia. Y, por lo tanto, es totalmente obligatorio que ellos sí regresen a sus equipos. Porque la MLS está en competencia de ahorita. La liga de la MLS apenas va por la mitad. Entonces, todavía están en competencia. En el caso de los jugadores que juegan a Europa, como Palma, Choco, Roches, ellos están de vacaciones. Pero, me han dicho, Giovanni, pero están de vacaciones. ¿Pero por qué regresaron si no van a jugar? En el caso de Luis Palma y del Choco Lozano, ellos no se pueden arriesgar tanto en jugar un amistoso cuando realmente no hay como que una garantía de que si se logran lesionar en este partido sin tener permiso del club, el club va a pagar todos los gastos que conlleve la recuperación. Entonces, son cosas que realmente hay que analizarlas totalmente bien. Y por eso, Palma y el Choco no están en este partido. En el caso de Roches, él solicitó a su equipo jugar este partido porque realmente Roches no está en participación ahorita con su equipo. Además, que supuestamente lo quiere fichar un equipo de primera división. Entonces, Brian Roches fue por decisión propia que decidió quedarse. Así, sacrificando sus vacaciones. Sacrificando también que si se logra lesionar, creo que el club no le va a pagar nada para su recuperación. Entonces, Brian Roches, quiero que nosotros, que somos seguidores de la Selección Catracha, le aplaudamos en los comentarios. O sea, está haciendo un gesto importante. Está demostrando que él tiene ganas de jugar con la Selección Catracha, que está totalmente feliz, que quiere aprovechar cada minuto que se le pueda brindar en la Selección Nacional. Y eso es algo totalmente importante. Además, hay que destacar que Brian Roches viene con buen momento tanto a nivel de selección como a nivel de clubes. Ya que a nivel de selección viene marcando en este proceso de Reynaldo Rueda. Viene con confianza, está marcando goles, está haciendo todas cosas importantes. Entonces, por eso Roches se quiere quedar para enfrentar una Selección que sabemos que es muy poderosa. Roches, sin ningún problema, pudo haberse ido de la Selección Catracha, porque él debería estar de vacaciones en este momento. Debería estar en una playa, debería estar tranquilo con su familia, sin arriesgarse que se pueda lesionar. En este caso, pues él tomó una decisión propia. El equipo lo entendió, ya que él tuvo que solicitarle al equipo, porque si el equipo dice que no, él no tiene manera como de quedarse, aunque quiera, porque el equipo es el que manda en este tipo de decisiones. Pero aparentemente, el equipo le dio el visto bueno. Obviamente, me imagino que ya debería haber dicho, mira, si te damos el permiso, pero si te lesionas, pues no corremos ningún tipo de riesgo, serás sobre tu propia voluntad. Entonces, en el caso de Brian Roche fue porque habló con el equipo, el equipo le dio el permiso para jugar este partido contra Ecuador. Y también hay que destacar de que Palma y Choco juegan equipos un poco de mayor denominación. O sea, tanto Palma y Choco juegan en primera de esas ligas y equipos importantes. Entonces, estamos hablando de que no es lo mismo que el Choco venga y pedir permiso a su equipo, porque no se lo van a dar al permiso fuera de fecha FIFA, porque realmente el Getafe no se puede arriesgar a que el Choco se lesione y después cargue con tres años que tiene con el Choco losano lesionado. Entonces, por eso no se van a arriesgar. En el caso de Palma, tampoco, porque Palma es un futbolista importante para el Celtic de Escocia. Y además, Palma, pues creo que tenía en sus planes casarse en esta fecha, si sabemos que no va a jugar con la Selección Nacional con los cinco sentidos, sabiendo que se iba a casar en esta fecha. Entonces, por eso, amigos, creo yo que hay que aplaudir un poco a Brian Roches, porque además de que él solicitó, se está arriesgando y está sacrificando sus vacaciones por jugar con la Selección Nacional Honduras. Y eso es algo digno de que le aplaudamos. Así que déjame ustedes en los comentarios, amigos, qué opinan correspondiente a esta acción de Brian Roches, que realmente me tiene impresionado.